Son un pelotero que nos hace mucha falta. El Laino lo estructuramos de esa manera hoy, protegiendo un poquito a Mejía y Gatis. Y obviamente Pérez en el mismo lugar que estaba acostumbrado de sexto bate, sexto bate. Y nos fortalece un poco más lo que es esa parte de Laino. Sale Vivens y luego viene el bullpen. Se hizo tres carreras magallanes. ¿Qué pasó por tu mente, Luis, que ha costado tanto ganar últimamente? En esos cinis, prácticamente en esos cinis que no tenemos a una persona que no pueda aguantar allí el Laino contrario. Me la jugué con Castillo, con Gustafsson, a ver si nos podía un inning o dos cinis, pero no pudo. Después Castillo hizo tremendo trabajo. Y el hecho de salir Vivens allí es porque nada más tenía un solo día de descanso. Acuérdense que él lanzó en el juego de estrella, inició el juego, aunque lanzó un solo inning nada más, pero son el agotamiento que él tuvo en ese juego de estrella. Bueno, nos dio seis cinis ahí sólidos y con 85 picheos yo creo que ya era suficiente. Ya ha visto a Gustafsson dos veces, afuera y hoy. ¿Qué tal, Luis? No se ha visto muy bien. No se ha visto muy bien. No podemos decir mentiras. Yo creo que vamos a seguir colocándolo ahí, aunque la próxima salida va a ser el lunes contra Caribe en Puerto de la Cruz. Un estadio que todos lo conocemos, que la bola brinca mucho y ojalá mantenga la bola bajita y pueda hacer su trabajo. Preocupaba mucho, Luis, el tema de lo anímico del equipo luego de la derrota de ayer y luego que en los últimos partidos pues las cosas no se han dado. Esta victoria de cara a esa gira en Oriente, primero el manager, ¿cómo la recibe lo anímico él y el grupo? ¿Cómo puede, digamos, contagiarse con esta victoria? Bastante bien porque hoy nos reunimos ahí los muchachos de jugadores de posición prácticamente que somos los que estamos de repente no haciendo lo que estamos acostumbrados a hacer al principio de temporada, lo que era el juego pequeño. Refrescarle la mente allí. Tuve una reunión con ellos acerca de eso, que no podemos cometer esos errores más, no podemos cometer esos errores mentales, jugar ese juego pequeño, hay que tocar la bola bien, hay que traer ese corredor de tercera. Lo hicimos hoy en el primer inning con Flores, con dos strikes, pudo dar el batazo de heel, aunque lo que estábamos buscando era que pusiera la bola en juego y lo hizo y eso nos dio un poquito más de ánimo, ¿no? Porque nos estábamos fallando en ese particular allí y de ahí para allá, bueno, lo demás, un montón de mejillas, de gatis, y nos abrimos al juego allí.